... También, y por encima de todos ellos, el principal logro que cualquier artista puede obtener, el cariño y el respeto del público en todo el mundo. ...lo hacía con su padre. Y aunque a día de hoy David Bisbal es conocido en todo el mundo, recorre todo el planeta con sus giras, siempre hay... ...ser un ejemplo como profesional y como persona. Queridos amigos, estamos en un acto... ...y tantas veces se ha proclamado... ...tres Grammys latinos, tres Billboard latinos, tres World Music Awards... ...ni siquiera eran de Andalucía o eran de Almería. Y a ver, de la Academia de Operación Triunfo, a firmar disco al famoso Carrefour, ...que nos tuve que saludar desde la azotea. Gracias, un beso muy fuerte. Y estoy realmente muy emocionado. Y vivo Almería siempre. Gracias, gracias. Gracias, nos vemos en el próximo. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!